Seguimos desde Pampayasta ocupándonos ahora de gente incansable, como es nuestros jubilados de Pampayasta. Estamos con integrantes de la Comisión de Centro de Jubilados y Pensionados de Pampayasta Sud. Vamos a saludarlos a cada uno de ellos. En realidad invito a que ante la cámara se vayan presentando ustedes, de quienes conforman el equipo de esta comisión incansable. Porque ya hablamos con mucha gente de Pampayasta y están muy contentos por todo lo que vienen logrando ustedes. ¿Cómo le va? Bueno, mucho gusto de saludarlos. Es una alegría muy grande que nos vienen a visitar, deben ir así, como lo están haciendo siempre. Para la gente que la está mirando, por favor, preséntese y el cargo. Bueno, mi nombre es Marta Maldonado de Moreta y soy secretaria. Saludamos a la otra dama. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Nombre? Mucho gusto. Dorilda Sechine. ¿Cargo? Cargo, tesorera. Muy bien. Nada más ni nada menos que la tesorería. Vamos al caballero, con el permiso de ustedes. ¿Cómo le va? Bueno, buenos días. Ambrose y Moreta me llamo. ¿Y el cargo? Secretaria, vocal. Muy bien. Sí, vocal. Y nos queda la dama por allí. ¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Ana Bucinielo. Mi cargo es revisadora de cuentas. Muy bien. Entonces vamos a hablar con la secretaria para que nos comente cómo vienen trabajando, qué proyectos hay en agenda para este año. Sí, tenemos, por empezar, tenemos trabajando bastante bien. Toda la gente nos está colaborando muchísimo. Tenemos muy buena colaboración del pueblo, la zona rural, de todas partes. Hernando, mucha ayuda también. Y, bueno, ahora tenemos ya el saloncito, el salón del centro jubilado, que se está ya muy próximo a terminarse y a inaugurar pronto. Y quedan detalles nada más. Detalles quedan, sí. ¿Cuánto tiempo venían trabajando ya en este salón? Y algo de... Un año... Del 12... No, del 3 del 12 de 2009. Yo no pedí tampoco exactitud de fechas, pero qué memoria, muy bien. Sí, sí. Es la tesorera, que ella va llevando todo. Sí. Y había que verlo ya inaugurado. Pero no se pudo inaugurar porque falta un puerto. Y, cuénteme, ¿dan los números? Y hasta ahora no. Hasta ahora no, porque no se trabaja. Cuando se trabaja, creía que sí. Pero la verdad que cuando ustedes han necesitado recaudar fondos, siempre hubo alguna muy buena idea que ha ayudado. ¿Es así? Siempre, siempre, sí. Todo el mundo colaboró. Y a la hora de seguir juntando fondos para concretar este proyecto, seguir con esta idea y otros más. ¿Qué tienen pensado? ¿Se viene algún baile? ¿Hay algo que quieran anticipar? Bueno, el día 30 de abril, pensamos hacer en el consorcio un baile, una cena y baile con mojarritas y los poemas. Con el motivo del Día del Trabajador. Sí, sí, sí. Y le hago una consulta a usted, señora Bucinello. ¿Se siente bien aportando de esta manera, ayudando a centros jubilados? Es un lugar muy cómodo, uno se siente bien, todos vamos de acuerdo. Sí, opinan todos, no es algo que muy bien me siento ahí en el centro jubilado, sí. ¿Y cuántos son los que integran la comisión? Tenemos la comisión directiva, somos siete por ahora. Y los demás son comisión de apoyo y todos, todos, todos apoyan. Tenemos gente joven que también nos apoya muchísimo. Decimos que el presidente de la comisión, por razones personales, no podía estar en estos momentos en la nota. En este momento, sí. Recuérdele a la gente quién es el presidente. El presidente que tenemos en estos momentos es don Juvenal Capelino, y su señora esposa también trabaja, ella. También es una de las integrantes que tenemos en el centro jubilado. Y bueno, no han podido estar en este momento aquí, por eso justamente ellos no están ahora. Para terminar, ¿qué queda pendiente para poder decir, vamos a inaugurar oficialmente ese salón? Los baños y todo artículo para hacer cosas frescas, ladera, freezer, todo eso. ¿Y qué se puede hacer para conseguir eso? Y, perdonando, enanchando nosotros, porque nosotros somos los que pusimos todo el material. O sea que ese baile que preparan para el Día del Trabajador puede ser una ayuda para esto? Claro, sí, sí, sí. ¿Tesorera y los números van a dar? Sí, sí, tienen que darse, no nos vale la pena que trabajemos. Bueno, el mayor de los éxitos, si saben que las cámaras de radioimagen y FM2000 está también con ustedes cuando lo necesiten comunicar, informar lo que sea. Sí, y si les gusta ir a conocer allá en la parte que ya tenemos, estamos dispuestos a acompañarnos allá para presentar, para ver todo cómo está el salón. Más o menos para 300 personas, la cera. Ya está bastante, bastante adelantado. Muchísimas gracias y que se sigan cumpliendo todos los proyectos. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberlos visitado. Por haber venido a firmarlos a nosotros y ayudarlos para que todo el pueblo sepa que están ayudando a los jubilados. Trabajar con ganas, ¿eh? La edad no está en el documento, sino en el espíritu. Adelante ustedes. Adelante ustedes.